Yo soy Antonio Cruz Colón, combatiente de la revolución nacionalista del 1950 y un gran luchador machetero, compañero de Filiberto Gedarrío que vivió en mi casa en Ayuya cuando salió él de la prisión por los grilletes y le preguntaron que dónde él quería ir a vivir y dijo que quería ir a vivir en casa de Don Montona. Yo en esos mismos años, o un poquito antes, había salido de la prisión, de haber cumplido 22 años de prisión en el Oso Blanco, el Río Piedra, por la revolución del 1950, bajo el mando de Blanca Canales, Carlos Irizaje y Helio Torres Sola. Carlos estaba, siempre se, tenía combinación con nosotros para los trabajos que había que hacer en las galeras. En cada una de las galeras teníamos un representante que entonces orientábamos a los pueblos, a los confinados, para evitar de que se siguiera cometiendo abusos en la cárcel. Y ese hombre hizo un trabajo extraordinario en la penitenciaria estatal, que por eso fue que al fin lo mataron. ¿Usted cree que la muerte de Carlitos fue obra del gobierno de Puerto Rico? Que para aquel tiempo, como sabemos, Carlitos estaba peleando contra el departamento de corrección, pero a su misma vez estaba apoyando a los presos políticos que estaban presos en aquel momento. ¿Usted cree que la muerte de él fue resultado de su lucha contra el gobierno? Sí, porque él tenía, él se había comunicado directamente con el movimiento pro-independencia de Puerto Rico. Y él era un luchador dentro del presidio, era un luchador como si hubiese estado en la calle. Y llevando unos trabajos mucho más fuertes, porque esos trabajos de él, de Carlos, dentro del presidio, era bien difícil, porque era perseguido y muchas veces lo metieron a calabozos. Y nosotros buscábamos la forma de que lo sacaran de calabozos. Y entonces lo sacaban de calabozos, estaba un tiempo, y cuando la policía volvía a intervenir con él, pues entonces volvían otra vez y lo metían a los calabozos, y estaba un tiempo sin poder estar con la galera, con los compañeros del... Trabajo social casi mayormente el que estaba haciendo allí dentro. Pues claramente su idea de crear la asociación fue motivada por los actos políticos, los alrededores políticos que él vivía en aquel entonces en la prisión. Sí, y también pues Carlos se daba la tarea que cuando habían actividades fuera, el 23 de septiembre como hoy, o un 30 de octubre, una actividad, pues nosotros a pesar de estar en cela. Y en esa escuela, como era natural, la única bandera que se... que se... que había puesto allí era la bandera americana. ¿En qué año? Y eso fue para el... como para el 28 por ahí, 28, 30 por ahí, 30. Bueno, entonces, cuando yo fui a la escuela, yo no sabía que esa bandera... había otra bandera que no era esa, porque yo me crié en un campo y yo era un muchachito. Yo loco... Siete años que había que esperar para ir a la escuela, y seis años que yo estuve allí, pues entonces quiere decir que yo salí de la escuela de 13 años. Pero no salí de la escuela porque yo quise salirme, sino porque me votaron de la escuela. Porque ya yo había conocido mi bandera puertorriqueña, me llevó un compañero, hijo de Candita Collazo, una compañera que por sus labores revolucionarias había cumplido tres años de prisión en Ponce, cuando la... la... la masacre de Ponce. Entonces, pues, ese compañero de escuela me llevó a su casa y yo pude conocer a su mamá. Y su mamá, pues, tenía un santuario patriótico donde tenía a todos los héroes de la... de la lucha revolucionaria dejado, pues también celebrábamos esa actividad con todas esas limitaciones que se nos presentaban. Una última pregunta. A ver si nos puede hablar un poco de su persona, de su carácter, cómo era él. Pero, ¿y usted le puede decir? Sí, sí, sí. Pues este... sobre mi persona, pues... quiero decirle que cuando yo tenía 13 años fui a estudiar a una escuela y en esa escuela la... como era natural, la única bandera que se... que se... que había puesto allí era la bandera americana. ¿En qué año? Eso fue para el... como para el 28, por ahí. 28, 30, por ahí, 30. Bueno, entonces... cuando yo fui a la escuela yo no sabía que esa bandera había en otra bandera que no era esa porque yo me crié en un campo y yo era muy chachito. Yo lo que... siete años que había que esperar para ir a la escuela y seis años que yo estuve allí. Pues... entonces quiere decir que yo salí de la escuela de 13 años. Pero no salí de la escuela porque yo quise salirme, sino porque me votaron de la escuela. Porque ya yo había conocido mi bandera puertorriqueña, me llevó un compañero, hijo de Candita Collazo, una compañera que por sus labores revolucionarias había cumplido tres años de prisión en Ponce, cuando la... la... la masacre de Ponce. Uh-huh. Entonces, pues... ese compañero de escuela me llevó a su casa y yo pude conocer a su mamá. Y su mamá, pues, tenía un... santuario patriótico donde tenía todos los héroes de la... de la lucha revolucionaria puertorriqueña, empezando por Betánce. Y entonces, pues... ahí yo, al ver eso, pues creé una conciencia. A esa edad de 13 años creé una conciencia. Y al crear esa conciencia, pues hice un juramento frente a la bandera puertorriqueña de defenderla con vida y hacienda. Y como no tenía hacienda, pues lo único que tenía era la vida. Estaba dispuesto a... a darla. Este... Estábamos hablando, tú sabes, de... de... usted está hablando de la educación que... que había aquí en... en Puerto Rico para los... para los... para los años 28, 30. Sí, sí. Este... Ajá. Este... Usted no sabe mayormente la forma de... conoce cómo Carlitos se... se educó. Este... Mayormente, tú sabes, reconocemos que Carlitos tenía... no tenía tanto acceso a la educación porque se encontraba preso, no tenía tanto acceso a la educación política. Usted sabría más o menos cómo él pudo educarse y educar a la... al... al preso sobre... este... la política de Puerto Rico. Bueno, como todos los puertorriqueños que la colonia ha sido la... la traidora más grande para la educación de este pueblo, pues... yo conocí a Carlos dentro del presidio y entonces, pues... su trayectoria de niño y de hecho, pues no la conozco. Ok. Ahora, la comunicación que él tenía con Helio y a través de nosotros, pues... fue a través de que... Carlos La Sombra tenía comunicación con... con Juan Mario Braz y otros líderes del movimiento pro-independencia de Puerto Rico. So, este... mayormente, pues podemos decir que... que su educación vino a través... tú sabes, su educación cuando viene a... 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 a su política. Ajá. Vino a través de... 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 diferentes personales políticos, compañeros patriotas que estaban presos por la lucha que había en Culebra. Estaban presos... que había muchos presos políticos por los de Culebra para aquel tiempo. Él había logrado conseguir unos libros y... esos libros pues había tratados escondiendo de... de sitio en sitio porque cuando había registro pues los presos se daban a la tarea de decir hay registro en tal galera y a todo el mundo se preparaba para si tenía algo ahí y lo trasladaba a otro sitio. A otra galera. Sí. Y si decían hay registro en la sección norte eso era para nosotros. Ya nosotros si teníamos algo pues... habían unos de esos donde están los... de esos del agua ¿cómo se llamaban? Eh... eh... es decir decían los elevadores. Ajá. Entonces ahí metíamos las cosas que teníamos en lo que pasaba en el registro. En los tubos de agua. En los tubos del agua. Sí. Decían los elevadores. Sí. Sí. Era la única forma que tenían de poder pasar de una galera para otro lado. Ajá. Sí, sí. Este... Este... ¿Cómo usted caracteriza el impacto que tuvo la lucha que Carlitos hizo ¿me entiendes? Este... con... con el pueblo puertorriqueño? Bueno, este... a él se le han hecho unos reconocimientos y... todos los actos que... como hoy mismo ustedes están haciendo actos de presencia aquí en ese acto del 23 de septiembre que para nosotros es un orgullo que ustedes tengan aquí con nosotros pues... Carlos ha sido siempre recordado y ha habido siempre compañeros que le han hecho llegar al pueblo el mensaje de Carlos porque es parte de esta lucha de liberación nacional en puertorriqueño ¿Cuál es el mensaje que usted cree que Carlos traía para el... para el pueblo de confinados y para el pueblo puertorriqueño? ¿Cuál es... usted se cree que... usted crea que era su mensaje hacia el pueblo de confinados? Bueno, él... el mensaje que Carlos tenía para la institución penal era sumamente importante porque era para exterminar los abusos del ser humano contra el otro ser humano y defender sus derechos ante la institución penal de poder tener mejor comida de poder tener mejor... eliminar el atropello de la guardia penal y... por eso pues... llegó el momento que ellos decidieron exterminar a Carlos porque... ya lo creyeron un líder tanto... ya Carlos no era un líder en el presidio nada más sino que también había trascendido a... a la calle Claro Eso... fue un impacto no solamente en el pueblo correcional sino fue un impacto en la comunidad de Puerto Rico Sí, sí, sí ¡Como! ¡Como!